es el teléfono me asustó veo, se paniqueó con la situación como está no, la chimba, lo vamos guardando el teléfono si entonces que, como va el perrito pues bullita si hace bastante pero de ahí a que camine, no se creo que pica más una de quipito vamos a probarla bueno, hagale, vamos todo bien no, pero camina más bien, abuelita, dele duro Pero mire para adelante Dios mío ¿Y ese carro de dónde salió que no lo vi? Nos vamos a estrellar Pero un momento Ese carro tiene las cintas ¿Por qué nos vamos a estrellar? Si tiene las cintas ¿Cómo es que no lo iba a ver? ¿Será que si las tiene bien ubicadas? ¿Empezó en blanco? ¿Terminó en rojo? ¿Será que si tienen 5 centímetros de anchas? ¿Será que si cubren el 70% del carro?